creo que está bien y ahora sí hola que están bienvenidos como están el día de hoy vamos a probar el mundo misterioso que el demo porque prácticamente todavía el juego sale en marzo así que vamos a ver si vale la pena jugarlo vale la pena comprarlo también 60 dólares no lo sea vamos a ver qué tal vamos a bajar un poco de volumen casi me quedo sordo no español pues quieres jugar en español si vamos a bajarlo un poco y si tu progresa en el juego se irá guardando de fuego automática dale bacán ah ah ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.